La verdad, cada persona que va a trabajar todos los días se arriesga a ser asaltados para cómo están las cosas durante la madrugada del lunes. Una despachadora de gasolina fue atracada cuando laboraba en una estación ubicada justamente en la Diagonal Defensores de la República y la 36 Poniente. Los sujetos la abordaron y le exigieron la cuenta del día. La despojaron de aproximadamente 2 mil pesos en efectivo. Tras el atraco, se notificó a policías municipales para poder dar con los responsables. ¡Gracias!